Hola, soy Sergio Baizabal de México. Poseo más de tres años de experiencia con adolescentes y adultos, ya que he trabajado como profesor desde 2014, además de tener una certificación como instructor de la lengua validada por el Instituto Cervantes. Si eres principiante, puedo enseñarte desde la pronunciación de las vocales A, E, I, O, U, los saludos básicos y otros aspectos de iniciación. Y si eres avanzado, podemos hacer uso de la conversación fluida o ejercicios como el siguiente trabalenguas. Pepe pecas, pica papas, con un pico. Con un pico, pepe pecas, pica papas. También podemos abarcar aspectos como español de negocios, literatura o educación, ya que tengo experiencia en la enseñanza escolar y me gusta estar informado de lo que pasa en el mundo laboral y su economía. Si estás interesado en cubrir otra área, puedes comentarme sin problema, ya que soy una persona que le gusta seguir aprendiendo y desarrollándose como profesional. He tenido estudiantes de distintos países como Francia, Irlanda, Estados Unidos, India y Australia. Espero que tú seas el próximo y que sigas compartiendo esta experiencia tan hermosa que es el idioma español. Hola, soy Sergio Baizabal de México. Tengo más de tres años de experiencia con adolescentes y adultos. Desde el 2014, he trabajado como profesor. En addition to having a certificación como instructor de la lengua, validado por el Instituto Cervantes. Si eres un comienzo, puedo enseñarte a la pronunciación de los vowels A, E, I, O, U o los temas básicos y los idiomas de introducción. Y si eres avanzado, podemos hacer uso de la conversación fluida de ejercicios como el siguiente lenguaje de la lengua. Pepepecas, pica papas, con un pico. Con un pico, pepepecas, pica papas. Puedes también cubrir aspectos como la literatura de negocio español o la educación. Porque tengo experiencia de estos temas y me gusta ser informado de lo que ocurre en el mundo del trabajo y su economía. Si estás interesado en cubrir otra área, puedes comentar sin problema. Soy una persona que me gusta seguir aprendiendo y desarrollando como profesional. Tengo estudiantes de diferentes países como Francia, Irlanda, USA, India y Australia. Espero que seas el siguiente y que continúe compartiendo esta hermosa experiencia que es la lengua española. See you.